Es el contexto clásico, el que busca retratar nuestra realidad de manera objetiva a través del arte, el que interpreta lo sucedido de la manera más fina y apegada a la realidad. Sin embargo, en la experiencia humana pocas veces nos vemos impactados por aquello que busca ser literal u objetivo. Cada persona es un mundo diferente, con creencias, sueños y emociones variantes. Por esto mismo, siempre se ha observado la impresión de un artista en su obra, pero no fue hasta el cambio de siglo que estas mismas emociones y sentimientos cementaron su lugar en el arte. Se levantaba un mundo nuevo, con nuevas tecnologías y una organización masiva, lo cual alteró las perspectivas de los pioneros del expresionismo, pues se acercaba un tiempo en la historia lleno de incertidumbre, económica y socialmente, con un crecimiento exponencial en lo que eran conceptos rígidos en aspecto político y social. Con estos cambios en la sociedad, una nueva generación de artistas buscó representar lo que sus corazones veían. Entendían que cada quien interpreta su realidad de manera emocional, exagerada y de una manera única, que fue lo que llevó a distinguir a esta nueva era en el arte contemporáneo. En los años pacíficos de la segunda mitad del siglo XIX, una gran industrialización floreció en Alemania, por lo que hubo un constante aumento de la urbanización, del estándar de vida y de la salud. En 1871, dos tercios de la población de 41 millones aún vivían en comunidades rurales. Sin embargo, para finales de 1910, la mitad de estas personas se mudaron a las ciudades. Por lo mismo, la población creció 27 millones en menos de 30 años. Con esta gran industrialización en las ciudades, el movimiento expresionista fue construido sobre el asfalto de Alemania y la insatisfacción constante de los trabajadores. Los expresionistas alemanes buscaban demoler al gobierno corrupto al expresar las injusticias sociales con las que trataban las personas comunes y los trabajadores de fábricas. Este movimiento buscaba expresar el alma de todo lo tangible en vez de quedarse en la superficie, desafiando al tabú sociopolítico que definía la sociedad alemana. El expresionismo surgió en 1905 en Justen, Alemania, cuando cuatro estudiantes de arquitectura decidieron dejar el arte predominante de esa época y fundar el Brücke, o el puente en español, ya que veían su arte como el gran puente al futuro y la liberación de la tradición. Este puente contendría rasgos del neoimpresionismo y del ateísmo. Pronto el expresionismo se esparció a varios centros de arte y literatura en Alemania. De hecho, muchos periódicos expresionistas surgieron en Berlín en forma de apoyo al movimiento que escribían acerca de la corrupción de la industrialización. El tono del arte cambió rápidamente a un concepto antimilitarista con el inicio de la Primera Guerra Mundial, aunque la mayoría de los expresionistas estaban a favor de la guerra, con la esperanza de que ésta creara una nueva Alemania. Esto cambió cuando el pueblo se dio cuenta de que ellos no se beneficiarían de la guerra, solo las personas ricas. Con esto, el periódico alemán de Astrum y el periódico francés Atheon se volvieron en santuarios para la ideología expresionista y socialista. Alemania apoyó el cine, el arte y la literatura por mucho tiempo, hasta que en 1933 los nazis empezaron a decir que el arte moderno era degenerado. Por esto mismo el expresionismo y otras vanguardias fueron censuradas por no demostrar los valores alemanes. Al ser clasificados como degenerados, muchos artistas huyeron del país. Sin embargo, el expresionismo seguía a influenciar otros movimientos artísticos como el expresionismo abstracto y el neoexpresionismo. Después de la Guerra Mundial, el expresionismo fue descubierto y reclamado por Alemania como parte de su patrimonio. El expresionismo se caracteriza artísticamente por expresar los sentimientos de los autores, tomando un enfoque al aspecto emocional. Se caracteriza por tener pinceladas fuertes y largas, pues se intentaba representar las situaciones del mundo moderno, proyectando las ansiedades y miedos de una generación de artistas. Era muy frecuente que la obra se centra en el perfil psicológico y personal del artista, mostrando la perspectiva del autor hacia el mundo. El arte ya no se trataba de representar algo de la manera más fiel posible, sino de darle el enfoque a la expresión emocional del autor. Optaban por colores fuertes donde, en colaboración con la luz, se generaba una perspectiva alterada de la obra. Se apoyaban de subjetividad y deformidad para sus obras. El expresionismo, bien como lo dice su nombre, se enfoca en la expresión artística. Se da la libertad de poder plasmar la realidad como la B1. La exageración y la saturación prevalecen en el expresionismo como testamento de la experiencia humana en una época inestable. El expresionismo vino para romper la sociedad, una ideología de una joven generación que buscaba presentar arte contemporáneo. Buscaban formar un mundo utópico en su relación de fluir con la naturaleza, de respetar las diferentes formas de vivir. Cito textualmente, creyendo en la evolución, en una nueva generación de creadores, así como de apreciadores, llamamos a la juventud. Y como jóvenes responsables del futuro, intentamos obtener libertad de movimiento y de vida para nosotros, en oposición de viejos poderes políticos ya establecidos. Cualquiera que proceda directa y auténticamente que le impulse a crear, es uno de nosotros. Dando a entender, no solo que este grupo de artistas estaban hartos de los esquemas sociales y artísticos en los que vivían, sino también hartos del sistema político. Tiene sentido, ya que es muy cierto que este grupo, Diebrück, el Puente, odiaban el régimen político del rey Guillermo II. Aparte, en esos tiempos, Alemania estaba en el entretiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ambas, la nación germánica quedó muy mal parada debido a sus decisiones de guerra, resultando así en una deuda postguerra de ambos conflictos, ya que no solo influyó económicamente, sino también en lo social, por la moral caída nacionalista. No solo fue un llamado en contra de la política, sino que también llamó a todos los artistas a crear, a innovar, ser temerarios del arte, a que se identifiquen con sus obras progresistas. Edward Munch nació en 1863 en Norueva, y al igual que muchos niños de la época, perdió a su madre a los cinco años por tuberculosis, lo cual afectó a toda la familia para el mal. Por lo mismo, desde chiquito comenzó a tener pesadillas y visiones de la muerte. Al llegar a la adolescencia, se metió en un curso de ingeniería, pero pronto se dio cuenta de que no era la carrera para él, ya que necesitaba una manera para expresar sus emociones de pérdida y añoranza. A los 26 años, Munch perdió a su padre, y de ese mismo sentimiento surgen obras más intensas, tal como El Grito. Este formó parte de una serie llamada The Freeze of Life, que seguía el progreso de las emociones a través de temas como amor, ansiedad y la muerte. El personaje del grito confronta al espectador sin rasgos humanos. Es sexualmente ambiguo, no tiene una forma definida y está casi deshumanizado. El grito no sale del personaje, a pesar de lo que muchos piensan, sino que el personaje está bloqueando al grito de la naturaleza. Así que podemos ver cómo Munch dibujó el grito durante una parte de su vida en la que se sentía que la naturaleza y la vida lo estaban llevando al límite. Heckel nació en Döbel, Alemania en 1883 y murió en 1970 en Radolfsfeld, Alemania. Fue pintor y escultor en bases de madera. Durante su juventud se interesó en el arte progresista, empezando con sus clases de dibujo y pintura en Champions. En estas clases conoció a Carl Schmitt Rottluff. Junto con Schmitt se trasladó a Dresde, donde ahí tomaron juntos clases de arquitectura. Durante su estadía en la Técnische Hochschule conocieron a otros grandes artistas del movimiento expresionista, donde colectivamente fundaron Die Brucke. Die Brucke fue la principal asociación alemana de arte contemporáneo, principalmente expresionismo. Sus obras en general se basaban en paisajes, técnica perfeccionada gracias a Die Brucke. Durante la Primera Guerra Mundial fue voluntario en una clínica en Bélgica, donde dejó de pintar por un tiempo. En el entretiempo de las guerras, Heckel se unió al grupo revolucionario de November Gruppe, donde pintó los estados del ser. Con la llegada de Hitler, el arte de Heckel fue confiscado y señalado como arte perverso. En los bombardeos de Berlín de 1944, gran parte de su legado artístico fue destruido. Después de la guerra, decidió dar clases en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, entre 1949 y 1955. Vivió sus últimos años retirado en Hemenhofen, cerca de Radolfsfeld, donde murió. Una de sus obras más famosas es La Casa de Dangas, o Casa Blanca. Es una obra de Heckel pintada en 1908, en lo que muchos afirman una fuerte relación de Brucke con los Faubes. Se nota el sentido de la pincelada, llevándote a cierto punto de la obra con colores fuertes, difuminados y espaciados entre ellos mismos. Con espacios blancos entre pinceladas da la sensación de volar, estando en tierra firme. Heckel en esta época decidió emprender en las formas de sus obras, empezando a diluir pinturas con barniz y parafina, siendo algo diferente en el mundo de arte. La Casa Blanca en Dangas fue un punto de reunión muy importante para Brucke, donde se realizaban la mayoría de reuniones de expresionistas. Muestra una realidad un poco más alegre en Alemania, ya que sabemos que se pintó en tiempos complicados y trataba de levantar la moral. Vincent van Gogh nació en 1853 en Holanda, en Groot Sundert. Se caracterizó por tener una visión del mundo completamente distinta a la sociedad, donde de muy joven se alejó de su familia y de los estudios de teología. En su época como artista, se caracterizó por ser muy emocional, lo que recurrió a constantes peleas con sus compañeros durante su estadía en París. Van Gogh estudió arte en 1885, en Bélgica, con lo que con sus primeras obras se caracterizaron por estar llenas de iluminación y con algunos toques sombríos. Dentro de su perturbada vida, siempre se asoció con gente de su mismo porte artístico. Primero estuvo en París, con otros artistas mejorando su técnica. Al mismo tiempo, decidió unirse a su hermano Theo, con obras que realizaban para la Galería Goupil, junto con los artistas que acompañaban a Van Gogh. Tiempo después, se pasó a Arles, al sur de Francia, para mejorar su salud mental y abrir una escuela de pintura. Este periodo fue donde más desarrolló sus obras. Tiempo después, entró al manicomio, debido a su pésima salud mental. Al final, se suicidó en 1890. Vivió 37 años, tiempo en el que solo vendió una sola obra. Después de su muerte, fue cuando se volvió ídolo del expresionismo. La obra Los girasoles de Van Gogh es una de las más reconocidas. En esta, demostró que era posible crear una imagen con múltiples tonos del mismo color sin perder la elocuencia. Los colores son vibrantes y expresa emociones generalmente asociadas con los girasoles. Amarillos brillosos para la vida, café para la marchitez y la muerte, y todas las etapas entre estos polos opuestos. Por lo que nos atrae más de una pintura, es la realización de ver todos los ángulos del espectro de la vida de una sola misma. Estas pinturas cautivan nuestra atención y nos dejan asombrados por su simple belleza. Al principio, las usó Van Gogh como mera decoración en su departamento, pero hasta después de su muerte fue cuando los girasoles se convirtieron en su referencia. Además de inspirar otros movimientos, el expresionismo tuvo una profunda influencia en el arte contemporáneo. A diferencia de la mayoría de los géneros de arte, el expresionismo no es totalmente discreto. No solo varios artistas expresionistas intentaron otros estilos, sino que el movimiento también influenció varios movimientos concorrentes, incluyendo el futurismo, cubismo y surrealismo. Esto enseña lo antiguos que son estos movimientos, a pesar de que parecen relativamente recientes. El expresionismo fue un movimiento definido por la libertad y la expresión propia, una manera para que los artistas expresaran sus sentimientos indirectamente a través del arte. La censura y la persecución no pudieron parar a los artistas expresionistas. Pero si el arte nace del espíritu humano, ¿en verdad deberíamos estar sorprendidos? ¡Gracias! La supuesta y el arte de venerdotas... Música Gracias por ver el video.